¡Que retumben los tambores! ¿Con qué continuamos? ¡Vamos! Bien. Guillermo del Toro ganó el Globo de Oro a Mejor, película animada por Pinocho, estrellas latinas como Ana de Armas, Salma Hayek y Jen Ortega, y también, por otro lado, Selena Gómez, también brillaron en la gala. ¿Quieren saber quiénes son los latinos quienes fueron nominados? Al Oscar. Miren esta nota. Sí, jefe. Ah, ok, porque usted dijo los globos. También, los globos. Guillermo del Toro triunfó en los premios Globos de Oro celebrados el 10 de enero en California. El director mexicano ganó el galardón a Mejor, película animada por su joya Pinocho. Ya había ganado en el 2017 el trofeo de Mejor Director por la película The Shape of Water. Estoy feliz de estar con ustedes en persona. Estamos de vuelta, dijo Guillermo, e hizo reír a la audiencia al añadir, algunos estamos borrachos. ¿Qué puede ser mejor? El cineasta, creador del laberinto del fauno y el espinazo del diablo, reconoció que ha sido un gran año para el cine. Un gran año para la animación. La animación es cine. La animación no es un género infantil, es un medio, afirmó. Le dimos vida, belleza y verdad a una historia sobre la vida, la pérdida y la pertenencia, dijo sobre este cuento clásico del niño de madera. Otra película que resultó triunfadora es Argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. La cinta, disponible en el Prime Video, se llevó el trofeo de Mejor Película de Habla No Inglesa. Muchas gracias, estoy muy orgulloso por este galardón. Los quiero, dijo en inglés el actor argentino Ricardo Darín, quien terminó su discurso en español. Voy a hablar dos palabras en español para mi gente, para toda la gente de Argentina. Después de ver el campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Diosas latinas. Como Salma Hayek, estrella de la película Posing Boots, Last Wish, nominada a Mejor Película Animada este año. Ana de Armas, nominada por su rol de Marilyn Monroe en Blonde. Y Selena Gomez, nominada por su rol de Mabel Mora en la serie Only Murders in the Building en Hulu. Y por otro lado, Jenna Ortega, nominada por su rol de Wednesday Adams en la serie Wednesday en Netflix. Derrocharon glamour y carisma en la alfombra roja de los Globos de Oro. Otros artistas latinos nominados este año fueron los actores mexicanos Diego Calva por su papel de Manny Torres en Babylon y Diego Luna por su rol de Cassie en Andor en la serie Andor de Disney+. La actriz de origen argentino Anya Taylor-Joy por su papel de Margot Mills en The Menu. Y la actriz de raíces puertorriqueñas Aubrey Plaza por su rol de Harper en The White Latus en HBO Max. Y con toda esta lista de latinos representando a toda Latinoamérica en el mundo del espectáculo, en la casa, en Hollywood, con estos galardones de oro, ahora sí, volvemos con más en el precio de la fama, más que orgullosos. ¡Bravo, chicos! ¡Que vivan los latinos! ¡Bravo, bravo! ¡Qué orgullo, la verdad, mi querido Manuel, ver a un Diego Luna ahí, a una Salma Haye nominada al Oscar, la verdad. ¡Arriba los indios patarrajadas! Como dice la mamá de Giselle, la verdad que muy contento. Pónganos en contexto, por favor, mi querido Tom Barrios, estas nominaciones y qué le parecen a usted. Bueno, no, obviamente nos están dejando, como siempre digo, a Latinoamérica en lo más alto, nos dan la oportunidad, nos siguen dando la oportunidad a Hollywood de permanecer y estar dentro de estas super galas, que obviamente nos vimos en tiempos atrás súper alejados de poder ser nominados a tener esta clase de premios. Y ahora nos vemos más que nominados gracias a la dirección de Guillermo del Toro, gracias a la interpretación impecable que hicieron Ricardo Darín y Peter Lanzani en la película argentina, a actrices como Salma Hayek, actrices como Serena Gómez, Jenna Ortega, Taylor J, la argentina, no me acuerdo el nombre. Es un honor para nosotros poder estar partícipes y que estos nombres aparezcan en este tipo de galas que años atrás la veíamos inalcanzables como latinos y hoy en día estamos en lo más alto. personajes como Salma Hayek interpretan películas súper importantes en el mundo de Hollywood y estamos más orgullosos de eso. Yo, como argentino, como gracias a Taylor Joy y a los protagonistas de Argentina 1985, si no me equivoco, súper orgulloso de que proyectos como la película argentina esté nominada al Oscar y es muy probable de que lo ganen. Ustedes, como mexicanos, me imagino que muy orgullosos también como la participación de Salma Hayek. De Salma, hay cinco mexicanos, ¿no? Guillermo del Toro con su dirección en Pinocho. Es una locura cómo estamos arrasando con todo en todos lados del mundo, no solamente en Hollywood. Así que, por mi parte, súper orgulloso de Latinoamérica que estemos representando en todos los ámbitos habidos y por ahora. La verdad que me da mucho gusto ver ahí en esa nominación a Diego Luna, a Salma, al actor mexicano, a Selena Gómez, que también es de descendencia mexicana. Sí, sí. La verdad que va a brillar México por lo más alto, por lo más hermoso en estos Óscar. Ya teníamos mucho tiempo, mi querido Manuel, que los latinos no estábamos brillando mucho en estos Óscar y es como el gran regreso de los Óscar ampliamente, de una manera normal, natural, se pudiera decir, sin tantas restricciones después de la pandemia, ¿no? Se va a recordar mucho este Óscar porque recordemos lo que pasó el año pasado con Will Smith, ¿no? Fue una controversia que opacó la premiación y esperemos que este año puedan brillar todos los mexicanos, todos los latinos en esta entrega que va a ser en el Dolby Titor de Hollywood. Le está negada la entrada a Will Smith. Qué tristeza, ¿no? Tristeza. Manuel. Sobre todo por el excelente trabajo que han hecho, Ángel. La verdad es que, pues, un ejemplo es con Guillermo del Toro, esta película Pinocho. No sé si tú y Tom tuvieron la oportunidad de verla. Yo sí la vi y sí me hizo llorar, pero a llanto abierto con moco y toda la cosa esta película. La verdad es que me encantó. O sea, sí merecen estar ahí, Ángel. Repito, el excelente trabajo que han venido haciendo porque cuando tú ves estas películas tan bien hechas, tan todo, dirección, escenografía, todo, todo, todo. O sea, sí te mueve, sí te mueve, sí son cosas que te transmiten. Y, pues, bueno, eso no significa otra cosa más que van a seguir triunfando y van a seguir teniendo éxito, la verdad. Y qué bueno porque es la representación de todos nosotros. Y Salma es el gran ejemplo de la perseverancia, ¿no? Del que Salma nunca se da por vencida. Que Salma sí, a pesar de todos los millones que tiene con su marido, ella sigue picando piedras, sigue picando, sigue representando a los latinos, sigue representando a México. Y la verdad que ojalá que se lleve, lleve este Oscar Salma porque sí se lo merece después de tantísimos años que ella ha venido luchando, ¿no? Y que no se ha dado por vencida. Y eso es hermoso, que puede seguir nuestros sueños. A mí me refleja mucho, Salma, lo que nosotros hacemos en este programa. Que todos los días estamos aquí, dale, que dale, que dale. Y la vida es tan hermosa, el universo es tan maravilloso, que un día te va a decir sí. Y vamos a tener nuestra recompensa grandemente porque tenemos esa consistencia, porque tenemos esa pasión, porque tenemos ese amor. Y no nos damos por vencidos a que nos ataquen, nos cierren páginas, nos digan cosas. Siempre estamos aquí luchando y no dejamos de creer en nuestros sueños. Y pienso que estos latinos son una gran inspiración para todas esas personas que llegan a este país con una ilusión y que nunca hay que darse por vencido. Nunca hay que dejar de soñar. Siempre hay que soñar contra cualquier obstáculo, contra cualquier situación. Nunca hay que dejar de soñar. Por eso, querido pueblo Quinto Conductor, apóyennos, suscríbanse. Faltan 200 suscriptores para que lleguemos a 99 mil. Vamos por los 100 mil. Vamos por los 200 mil. Ojalá la vida me dé la oportunidad de estar compartiendo con mis compañeros y que un día podamos recibir la placa de un millón de suscriptores. Y nos vamos a acordar de estos días, de estos momentos, cómo suplicamos que llegara a los 100 mil. No, imagínate que primeramente Dios, la vida y el universo nos dé la oportunidad de tener un millón. Lo podemos lograr con el apoyo de toda nuestra gente que cada día están recomendando más el programa. Así que nunca dejen de soñar. Sueñen que los sueños se hacen realidad.